Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, que harás buen orgullo Verte juntos, mi niña Lo que estás ves mañana, yo daré orgullo Lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Quiero sentirte muy cerca, que harás buen orgullo Verte juntos, mi niña Piensa que tal vez mañana Quiero ver eso, lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después